¿Qué es la tradición de la Universidad de Granada? Los departamentos y líneas de investigación pueden aportar. Esa es la mayor riqueza que tiene esta universidad. Esa variabilidad, esa heterogeneidad que hace que desde distintas áreas del conocimiento, desde distintas líneas, se pueda estar aportando valores que permitan esa transformación en la sociedad que es tan necesaria de cara a futuro. Apostamos por la innovación, pero no solo una innovación tecnológica, sino una innovación social. Y ese es el compromiso que esta candidatura va a asumir. En este sentido de respeto a la diversidad, apostamos firmemente porque la política de la Universidad de Granada, la política universitaria es única. Pero se entiende totalmente y se respeta que hay que trabajar con una descentralización, pero con una corresponsabilidad y una coordinación importante. Esa es la fuerza de esta universidad. Que todos sus centros, que todos sus departamentos, a una, vayan en un mismo sentido, respetando la diversidad, respetando la variabilidad en las líneas diferentes y sobre todo en las personas que configuran esta comunidad universitaria. Esa es la fuerza de esta universidad.